¿Qué significa la masculinidad en el 2022? ¿Qué significa ser un hombre masculino en el 2022? En mi video de la masculinidad está en crisis, muchos de ustedes me pidieron que definiera lo que es la masculinidad y yo dije entonces que no me sentía que estaba en una posición como para definir lo que es la masculinidad entonces le pregunté a mis seguidores en Instagram que definieran qué es para ellos ser un hombre masculino qué es ser un hombre masculino moderno en este siglo y en estos tiempos tan diferentes en los que vivimos Primer comentario Tema muy interesante, claro, si estuviéramos en los años 60 esa construcción social de la masculinidad y feminidad ya no existe en estos tiempos saludos yo también tuve una época en la cual pensaba que la feminidad y la masculinidad eran construcciones sociales porque eso es una agenda que se empuja mucho sin embargo hoy en día soy fiel creyente que sí existe la energía masculina y la energía femenina que los hombres se benefician más al ser masculinos y que eso hace mucha falta en la sociedad actualmente y por la misma razón las mujeres se benefician más siendo femeninas no voy a entrar mucho en este tema ahora porque sí quisiera dedicar un video a eso pero buen comienzo tú me hiciste en replantearme este tema lo que a mí me hace sentir muy masculino es tener una opinión fuerte o imponente tener opiniones y valores y defenderlos de manera integral es claramente una actitud masculina y de hecho ahora más que nunca estamos viviendo eso muchos hombres y mujeres sienten miedo de defender valores y morales que siempre han sido importantes para que la sociedad triunfe y en estos momentos lo que sucede es que personas que sí se atreven a defender en lo que ellos creen lo cual no siempre es beneficioso para la sociedad esas personas sí están empujando sus creencias intimidando o asustando a los demás y por lo tanto llevándonos a un camino no tan favorable para mí como hombre y por lo que he visto en mis amigas y quizás especialmente más con mi casi algo quien me dejó y se casó casi de inmediato no sé exactamente a qué se refiere la masculinidad en un hombre resalta cuando éste practica algún deporte como el fútbol y no cuando toma clases de baile cuando tiene mucha barba y bigote y no cuando es la piño cuando usa motocicleta y no automóvil cuando es un patán y no cuando te tienen un pedestaleadora cuenta con mi testimonio si quieres más detalles suerte con un nuevo video supongo que desde un punto de vista de apariencia y de estética un hombre con barba, un hombre muy ejercitado que haga mucho deporte, un hombre en una motocicleta desde un punto de vista estético sí se va a ver más masculino que un hombre que no tiene esas características de la misma manera que una mujer que está muy arreglada que tiene puestos tacones, tiene puesta una falda se va a ver más femenina que una mujer que está con ropa de andar en casa o hacer deporte sin embargo estos son puntos estéticos y no son de verdad lo que define o lo que hace que una persona sea femenina o masculina una mujer puede estar súper arreglada y puede en realidad ser una mujer súper agresiva que no tenga la mente abierta que no quiera colaborar y de la misma manera un hombre puede tener un Aston Martin y estar súper arreglado de una manera masculina y ser un hombre más sumiso que otra cosa y muchas veces pasa así que las personas que lo llevan a los extremos es porque no se sienten genuinamente masculinos o femeninos tienen algo en ellos que están reprimiendo con lo que no se sienten cómodos y por lo tanto falsifican una imagen de ellos que no es tal cual pero que piensan que la sociedad los va a probar más para mí ser masculino es buscar cada día ser mejor que el anterior tener planes, proyectos, metas y todo lo que significa superación actuar siempre desde una forma justa y sincera a pesar de que te duela tener ese amor propio también saludos de altavana de altavana, no sabía yo soy de altavana no sabía que tenía alguien que me seguía allá saludos a altavana este es el tipo de respuesta por la cual exactamente yo voy ser masculino en mis ojos tiene todo que ver con la superación con la búsqueda de la excelencia con buscar ser mejor con buscar inspirar a las personas a tu alrededor sea a tu mujer, a tu novia, a tus amigos, amigas, a tus hijos y como dice él actuar siempre de una forma justa y sincera a pesar de que te duela tomar el camino difícil para mí eso es una de las claves de ser masculino hacer las cosas que de verdad son difíciles pero que al final del día te van a producir resultados aunque te duela a corto plazo y aunque tome su tiempo ser un caballero y dar amor, seguridad y protección a una dama tratarla como merece es decir, bien y ser correspondido por ella ser un equipo con ella y completarnos mutuamente este chico fue más bien por la respuesta en cuanto viene a las relaciones y me gusta su respuesta ser un caballero es definitivamente ser masculino dar amor, seguridad y protección son cosas que muchas personas hoy lo dicen ser de sim ser un caballero dar protección dar seguridad pero hay una manera cursi de hacerlo que es una manera como siempre cuál es la manera cursi no valorándote a ti mismo y poniéndola a ella en el caso en el caso de una relación de hombre y mujer poniéndola a ella antes de tu propio autorrespeto claro que eso es cursi si ella no te ni siquiera sabe tu nombre y tú estás ahí cayéndole atrás ofreciendo tu protección ofreciendo tu amor eso no no es ser masculino eso es no no tener respeto propio no tener autoestima pienso que la masculinidad es la esencia de proteger la caballerosidad ese clásico gesto de gentileza pero también es la firmeza de afrontar la vida sin excusas afrontar la vida sin excusas ahora sigo leyendo pero me parece que estamos en una generación de la generación de cristal de personas débiles y de hombres débiles que tienen muchas excusas no voy a buscarme una buena chica porque X no voy a hacer ejercicio porque X no voy a mejorarme a buscar un mejor trabajo a hacer más dinero porque X excusas y excusas y excusas en la vida siempre van a haber excusas siempre van a haber problemas y siempre van a haber maneras que tú puedes usar para justificar por qué no está saliendo adelante un verdadero hombre masculino en este caso dice ok tengo todas estas justificaciones y todas estas razones por las cuales las cosas pueden ir mal o por las cuales no puedo mejorar como hombre o como persona pero voy a dejarlas atrás y voy a superarme más allá de ellas siempre y cuando hayan personas que se han superado y que han tomado el camino difícil y que han sido exitosos siempre y cuando existan esas personas tú nunca vas a tener excusas para mí eso es así por muy duro que suena es eso que proyectamos a caminar con pasos fuertes también es la fortaleza de aún cuando todo se dificulta no agachar la cabeza no creernos que porque somos hombres somos superiores por el contrario ayudar a nuestro prójimo recordar que no debemos ser hombres sino caballeros y mujeres damas así como tú gracias cuando todo se dificulta no agachar la cabeza si ustedes de verdad piensan que un hombre puede estar en una posición en la que tiene una carrera financieramente beneficiosa y en la que probablemente esté en una posición de liderazgo eso más tener una familia de la cual él está en cargo todas estas cosas ser un hombre a lo que los demás hombres admiran y que inspira a los demás hombres un hombre así tiene muchas probablemente más que tú y yo muchas situaciones difíciles muchas situaciones estresantes y lo que lo hace diferente es que no agacha la cabeza cuando viene ese tipo de situaciones masculino trabajar en tu persona espiritualmente ser ambicioso en cuanto a los retos de la vida aprender de los errores mantener en forma tu cuerpo desarrollarte como persona ser mejor humano dejar de perseguir mujeres muchos de ustedes a lo mejor piensan que yo promuevo perseguir mujeres yo no promuevo eso yo promuevo siempre desarrollarte tú ser la mejor versión que tú puedas ser y creo que cuando eres de verdad esa versión las mujeres vienen hacia ti aunque sea aunque sea están en tu círculo no tienes tú que necesariamente salir de tu círculo a buscarlas así que muy de acuerdo con lo que esta persona dice ser ambicioso es una cosa clave también de la masculinidad sé que muchas personas piensan que ser ambicioso se refiere nada más que al dinero para nada tú puedes ser vamos a decir ambicioso con querer tener un jardín bonito ambicioso con querer aprender a cocinar mejor no es ser avaricioso son cosas diferentes y al mismo tiempo puede ser que seas ambicioso desde un punto de vista financiero que quieras tener una vida financieramente plena y abundante y eso no tiene nada de malo para muchas personas es pecado querer mejorarte financieramente pero yo no lo veo para nada de malo ser masculino para mí es naturaleza como hombre ser práctico hacer más que hablar competir ser práctico esto es cierto hacer más que hablar en vez de estar hablando el día entero voy a hacer esto pero al final cuántos nosotros no conocemos hombres y mujeres pero sobre todo hombres que se la pasan contando lo que van a hacer y hablando las cosas que van a hacer pero cuando llega a lo que tienen que hacer nunca hacen nada ni nunca logran ninguna de las cosas que quieren hacer ok esto está en inglés lo vamos a traducir controlarse a sí mismo sus situaciones su familia su camino en la vida intenta no confundir la palabra de control con la forma tiránica más bien con la con la forma de compostura estabilidad y provisión todo esto es igual al estoicismo el estoicismo es la expresión de un hombre masculino nada especial pero puramente orgánico el estoicismo es una filosofía de la cual solamente sé algunas cosas breves pero de la cual sí me gustaría mucho yo aprender más porque me parece muy interesante sobre todo para los hombres así que muchos de ustedes me parece que se beneficiarían aprendiendo más del estoicismo y viendo cómo lo pueden aplicar en sus vidas porque por lo que tengo entendido sí es altamente masculino ya que pone un enfoque en controlar tus emociones en ser racional en ser práctico como dice este chico hola creo que no hay algo más masculino que ser educado con una mujer buen vocabulario experiencia en lo que se hace no sé exactamente a lo que se refiere no estoy en desacuerdo pero no sé si entiendo exactamente a lo que se refiere pero buen vocabulario experiencia en lo que se hace completamente de acuerdo y viendo la parte que dice no hay nada más masculino que ser educado con una mujer yo creo que más que nada estar en una comunidad con otros hombres tener una especie de fraternidad con otros hombres cuando yo estuve en la primera universidad en la que fui había muchas fraternidades que básicamente son organizaciones en las universidades americanas de chicos y tal y tienen cosas que no son tan buenas un poco de castigos y de las partes estas de para entrar tienes que hacer un montón de cosas raras pero yo sí vi personalmente varios chicos que entraron a las fraternidades y a mí me parecía muy raro cuando yo tenía 18 me parecía muy raro de por qué estos chicos elegirían estar en esta fraternidad incluso hasta que me burlaba de ellos me parecía ridículo y luego bien lo personal con el paso de los años cómo crearon una comunidad y crearon literal una fraternidad se sentían como que eran hermanos hicieron amigos varones amigos entre ellos de por vida tienen ahora un ciclo social y un ciclo incluso profesional mucho más amplio para desarrollar la masculinidad es importante involucrarte en actividades masculinas e involucrarte con otros hombres a tus hermanos tus amigos tus primos compañeros de trabajo estar con mujeres claro es importante y necesario también pero cuando viene la masculinidad más que nada yo creo que se desarrolla en una comunidad con otros hombres y luego finalmente tengo masculinidad por naturaleza es un ser empoderado dominante protector pero un ser pensante puede ser muchas cosas empoderado dominante protector bastante lo que hemos estado diciendo empoderado definitivamente cuando tú piensas en un hombre masculino en un hombre alfa por así decirlo aunque es un término un poco cursi la verdad si piensas en un hombre que está empoderado que se siente muy en control de sí mismo y que se siente con poder sobre su vida si tuviera que elegir entre un hombre que es estéticamente muy masculino barba alto musculoso un carro no sé qué una chaqueta de cuero si tuviera que elegir entre ese hombre que tiene esa estética pero que luego en la vida real es o abusivo o todo lo contrario sumiso callado no se siente en control de sí mismo de su vida o un hombre que a lo mejor no tiene esa estética masculina que es un hombre vamos a decir más normal en apariencia pero que es ultra masculino está en control de sí mismo está en control de su vida de sus finanzas exude esta personalidad un poco más dominante más estoica por decirlo así sin duda alguna elegiría el segundo hombre como todos estamos tan confundidos y todas estas cosas de la masculinidad y la feminidad se están un poco olvidando o se están desapareciendo el primer enfoque de las personas y no lo veo mal el primer enfoque de las personas es lo estético y lo superficial porque es lo más es el camino más rápido y el camino más a corto plazo si yo busco en internet cómo puedo ser más femenina los primeros consejos que me van a salir son arréglate las uñas arréglate el pelo maquillate ponte un vestido todo eso está bien y creo que es importante pero de nada sirve si en mi trato con los demás en mi personalidad soy muy conflictiva no me dejo guiar lo mismo es con un hombre de nada te sirve ser un hombre modelo modelo de la masculinidad estéticamente si en tu vida real te dejas pisotear por los demás no tienes control ninguno sobre tu persona eres emocional eres gritón llorón todo este tipo de cosas de nada sirven si hay que priorizar algo definitivamente prioriza la parte emocional el control emocional esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes hoy me dejan saber qué les parece ser masculinos para ustedes y más importante qué es ser un hombre masculino en el año 2022 que es una pregunta diferente que en el año 1922 por ejemplo que en el año